SHOT RECORD Estoy listo pa' la guerra, que se me ponga cualquiera Que siempre ando con mi globo, por si me pagan con traición Estoy listo pa' la guerra, que se me ponga cualquiera Que siempre ando con mi globo, por si me pagan con traición Hablan de los otros pero ellos ni conocen Mejor cierra el pico puto y evite los roces Estoy en la F con mi compa Jocelyn, siempre represento New Style Producciones Y a que yo me dedico porque siempre ando fino Y es que siempre tengo a cachete en mi bolsillo Camino en mi viaje porque ando en lo mío Y ando con mi globo, por traición de malparidos Esta es la marca, estamos en otro nivel Ellos quieren guerra pero conmigo no la ven Aquí ya no se meta porque me convierto en Lucifer Habla mucha mierda, ya no haga el papel Esta es mi arma pero con alto calibre Ande con cuidado y conmigo no se despiste Se meten en el juego y se le acaban los misiles Ellos no me ganan, eso no va a ser posible Sigan intentando, sigan logrando Porque yo hago lo que ustedes están soñando Sigan hablando y criticando Porque mi orgullo está aumentando Estoy listo pa' la guerra Que se me ponga cualquiera Que siempre ando con mi globo Por si me pagan con traición Estoy listo pa' la guerra Que se me ponga cualquiera Que siempre ando con mi globo Por si me pagan con traición Ahora sí, me toca a mí Vengo yo de una reventando este beat Todo mundo atento escuchando este hit Que todo el peso caerá sobre ti De una entro yo, matando envidiosos Raperos pura mierda jugando de famosos Voy cumpliendo mis sueños y yo se ponen celosos Hablando más de mí, son un poco de chismosos Rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Todas mis balas pa' tu fucking cara Rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta Todas mis balas pa' tu fucking cara Rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta Todas mis balas pa' tu fucking cara Rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta Todas mis balas pa' tu fucking cara Soy la amenaza No te metas conmigo, ¿qué te pasa? Deje de andar jugando en la calle Braza Que ya tengo lista mi club Para reventarla en tu cara Apreto el gatillo y con mi letra se dispara No ocupo ningún chaleco o antibalas Yo estoy listo pa' la guerra y también pa' la batalla Hablaste mal de mí pero el que otorga Calla Así que es mejor que tiren ya la toalla Y escuchen como mi letra de una los estalla Que a todo el mordido aquí le prendo falla Todos atentos como es que suena mi metralla Mientras yo gano trofeos ellos ganan las medallas No mencione mi nombre porque ninguno da la talla Antes de la mamá van así que no hablen pa' para allá Que vengo yo más fuerte que una fucking muralla Estoy listo pa' la guerra Que se me ponga cualquiera Que siempre ando con mi globo Por si me pagan con traición Estoy listo pa' la guerra Que se me ponga cualquiera Que siempre ando con mi globo Por si me pagan con traición Esto no es tiradera Porque si fuera tiradera La pista no me alcanza Pa' tirarla hace poco Y fue putas Si, si, si Ya andan hablando mal de uno Si o que echarse Legal Nosotros somos la fucking nueva era La fucking Le duela a quien le duela Ah